Colegio Unión Nacional Árabe Excelencia académica otorgada por el Ministerio de Educación Aire acondicionado en todas las salas de clases Talleres impartidos por Universidad Adolfo Ibañez Robótica, Electromovilidad y Astronomía Asistente en Aula de Primero a Cuarto Básico Extensión horaria gratuita de Prekínder a Octavo Básico Postula en www.sistemadadadmisionescolar.cl o también directamente en tu establecimiento Reduca más cercano www.sistemadadmisionescolar.com www.sistemadadmisionescolar.com